Conéctate en la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical underground, en el vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad, después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa, en el arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo, competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural, con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena, con Eduardo Grenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical Underground, en el vicio, con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene, con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Los martes, internet en la actualidad. Código abierto, con Jorge Bonfio y Rolando Cornejo. Los miércoles, los cismes del mundo del espectáculo y la farándola, en Entropetida, con Patricia Salinas y Marisa Chinón. Los jueves, un programa sobre programación. Es webin, con Antonio Ovnio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. ¡Suscríbete al canal! 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 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Cómo es posible que hayamos podido tener un 8 de marzo en el que el Estado peruano simplemente se niegue a asumir sus compromisos? En el que el Ministerio de Salud, por ejemplo, haya dicho que ellos no tienen nada que ver en relación a la reglamentación del aborto terapéutico. Una ley que ya tiene 90 años. Hace 90 años el Perú no reglamenta una ley y el ministro Tejada ha hecho exactamente lo mismo que la ministra de la Mujer, Ana Jara. Ha dicho, yo no me meto en esto, esto se lo paso a tal ministra y punto. ¿Vamos a seguir esperando? Yo creo que no. Y es por eso que por nuevamente 25 años las mujeres salen a las calles en el canto a la vida. Una marcha que reúne no solamente a ONGs feministas, sino a todos los grupos de mujeres que existen en nuestra ciudad para decir queremos libertad y no nos vamos a callar. Tenemos un informe preparado por Esteban Marchand que estuvo con las compañeras feministas levantando las banderas porque la mula es periodismo ciudadano. ¡Gracias! 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 Bien, hemos tenido un pequeño problema técnico con el video, sin embargo lo vamos a tener dentro de algunos minutos. Es muy importante que recordemos por qué nació el 8 de marzo, esto que se ha convertido en una suerte de fiesta en el que los jefes regalan rosas a sus secretarias, pero al día siguiente las acosan y les pagan menos sueldos que a los hombres, o el día en el que empresas como Rosatel lanzan una publicidad con una mujer golpeada y dicen acepte y disfruta las consecuencias, o sea, francamente, ¿de qué estamos hablando? El 8 de marzo terminó convirtiéndose en un día más asumido o despolitizado por un sistema capitalista, un sistema que no quiere a las mujeres como ciudadanas, un sistema que quiere a las mujeres como esclavas, como mano de obra barata. Sin embargo es necesario también poner algunos temas muy claros. Usualmente hablamos de las mujeres y se nos ocurre o se nos vienen a la mente las imágenes de las mujeres heterosexuales. ¿Y qué pasa con todas aquellas que decidieron ser mujeres de un modo distinto? ¿Qué pasa con las lesbianas? ¿Las organizaciones feministas realmente se compran el pleito de los derechos de las mujeres lesbianas? ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales? Con aquellas mujeres que deciden emanciparse del mandato de género y utilizan su cuerpo para ejercer poder sobre los hombres, sobre sus clientes, o con aquellas que nacen con un pene pero deciden ser mujeres de un modo distinto al que la sociedad aspira. Que deciden ser mujeres retando al sistema y reivindicando que el ser mujer puede ser sinónimo de disfrute y de felicidad. Ahora sí tenemos las imágenes de la marcha del 8 de marzo, El Canto a la Vida, donde estuvo nuestro reportero Esteban Marchand. El Canto a la Vida es un colectivo que ya tiene varios años trabajando para visibilizar la situación de las mujeres. Nosotros tenemos una agenda muy grande y uno de los temas principales que estamos pidiendo es el cumplimiento a todos los ofrecimientos que tuvimos en la época de la campaña y que hoy, en este momento, no están siendo cumplidas. Queremos que se reconozca el Plan de Igualdad de Género, queremos que tenga más presupuesto el Plan Nacional de Violencia, que continúen las reparaciones individuales y que se empiece a juzgar a todos aquellos que tuvieron que ver en las violaciones sexuales en la época de la guerra. Son esas las demandas principales que tenemos. Es una forma de que las mujeres tomemos las calles y digamos que este Estado no nos incluye aún. Faltan muchas políticas para las mujeres, falta incluirnos en planes, programas, políticas públicas. Estamos esperando que este gobierno realmente sea de inclusión para nosotras y sobre todo para las lesbianas. Las mujeres seguimos esperando. En la campaña se hicieron muchas demandas, se plantearon, se ofrecieron una serie de cosas por las cuales las mujeres apostamos también. La inclusión no solamente está dada por los aspectos sociales, sino también las demandas particulares y específicas. Hay puntos concretos que en la agenda, que vienen desde la hoja de ruta y mucho antes en la gran transformación. En cada uno de esos espacios se han mantenido algunas de las demandas de las mujeres por las que muchas han apostado y que exigimos hoy al gobierno. Yo creo que sí, porque en este momento tenemos una situación de desventaja en el Mindez. Hay problemas, los CEMS están siendo cerrados, no se está aprobando el Plan de Igualdad de Género y no sabemos qué va a pasar con el Plan Nacional de Violencia. Bueno, nosotras como parte de Canto a la Vida, lo que estamos pidiendo es que el presidente Ollanta Humala empiece a dar respuesta a lo que él ha ofrecido con la agenda de las mujeres. Nosotros hemos presentado la agenda de las mujeres en una conferencia de prensa cuando él era candidato. Hoy él no está cumpliendo absolutamente nada y lo estamos demandando de que él empiece a cumplir, porque no se debe utilizar la agenda de las mujeres solamente para conseguir los votos. Y estamos reclamando, por ejemplo, la inclusión en el Plan de Igualdad de Género, que tiene que estar esta vez, ya que el gobierno actual prometió la inclusión de todas las poblaciones y nosotras tenemos que estar ahí. Claro, lo que se esperaba era cambios más profundos y lo que vemos es un presidente que está girando a la derecha, lo que vemos es la gran transformación de Ollanta y no la gran transformación del Perú, sobre todo de las poblaciones que se encuentran en situación de más vulnerabilidad como son las mujeres y la comunidad de lesbianas, gays, trans y bisexuales, que no han sido tomados en cuenta realmente. Bueno, la situación de los colectivos de mujeres es en este momento francamente de terror. Esperamos que el presidente Humala tome alguna decisión acertada, que rompa su silencio. Habla, pues, Humala. Ya es hora, ¿no? Ya es hora. A ver, anímate, di algo, lo que sea. Pero di algo. Estamos esperando una señal clara. Por lo menos un tuit de Nalín, ¿no? Mínimo. Bueno, vamos a la pausa y hoy regresamos dentro de algunos minutos con un informe que hicimos porque Conducta Impropia estuve en Ayacucho la semana pasada y también venimos con Roland Álvarez, activista gay del mall, que ha estado el último año y medio en Europa investigando cuál es la situación de las travestis peruanas en Milán. Con esto y más seguimos en La Mula Televisión. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de géneros. En barra de mujeres, con Coca Yáñez y Tienidador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta Impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo. Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de géneros. En barra de mujeres, con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Esta semana estuvimos en Ayacucho, conociendo la situación de persecución que viven las travestis y los gays. Y continuando con el compromiso que hayamos adquirido hace algunas semanas, tenemos también un testimonio sobre la primera travesti que fue eliminada, que fue asesinada en Ayacucho, en manos del ejército, en el contexto del conflicto armado interno. Vamos con el informe preparado por el equipo de la Mula en Ayacucho esta semana. Lo sucedido en el mes de agosto del año pasado aquí en la región de Ayacucho fue que la compañera Trans Yalitza estaba en su salón atendiendo a clientes, porque en la peruquería, y había un cliente sentado ahí, que siempre acudía. Esperó el muchacho este a que terminara su trabajo en horas de la noche, como 10 horas de la noche. Y cuando la compañera estuvo de espalda, saca de la mochila una piedra que estaba dentro de una bolsa negra y la avienta en la parte de la cabeza, ¿no? Quedando ya desmayada, pero felizmente ella reacciona y tiene un enfrentamiento físico, ¿no? Con el agresor, logra salir de esa situación y se va a la posta, ¿no? Donde fue maltratada porque la gente que atendía en emergencia la discriminó, ¿no? Porque pensaban que estaba infectada o se iba a contagiar algo porque estaba sangrando, ¿no? Y demoraron como 4 o 5 horas en su atención. Luego de eso, se acudió a la policía a aceptar la denuncia y no la aceptaron porque simplemente era travesti. Y eso ha ocasionado mucha... Desencarnado en que la compañera salió de Ayacucho. Tuvo que salir de Ayacucho a raíz del atentado que tuvo contra su vida y la forma como la policía no tomó en cuenta su denuncia, ¿no? Entonces, y junto con ella ha salido también otra compañera, que es Vanessa, ¿no? Que ahora ya está en la ciudad de Lima. Más que nada amparándose por salvaguardar su vida, ¿no? Esa es la situación que día a día se vive en muchas regiones y aquí en Ayacucho, ¿no? Que es una primera vez que ha sucedido. Pero lo cual podría volverse a repetir en la vulneración de los derechos de la comunidad travesti. Hola, me llamo Leisi, soy una travesti. Ayacuchana. Vivo el día a día aquí en Ayacucho. Yo y mis tantas amigas aquí en Ayacucho la imaginación es bastante fuerte, ¿no? Aparte de la sociedad también se recibe mucho de los serenos, de los serenazgos. Cuando salimos a la calle, salimos a trabajar o a caminar con las... Cuando uno de mis compañeros los serenazgos se nos acercan con un modo de... De hacernos preguntas pero nos quitan la cartera, nos buscan unas cosas y se llevan cosas que de repente nosotras tenemos, ¿no? Y un montón de cosas pasamos, nos golpean, nos insultan, nos maltratan. Los mismos serenazgos, esas personas que están para cuidar la ciudad son las que recibimos maltrato de esas personas. Las personas nos roban, las insultan, hay un montón de cosas que pasamos. Tanto también en parte también de la movilidad, de los mototaxis, los taxis, de los microbuses que no nos levantan. Algunos se paran, pero se paran para insultarnos, no para levantarnos, no nos insultan. La imaginación es bastante fuerte acá en Ayacucho, la recibo yo personalmente. Es lo que vengo de otro lugar, de otro lugar me estoy en... De tan lejos vengo para recibir tantos insultos, ¿no? O tantas cosas y la cual es... Por eso mis amigas también no están acá. Algunas de mis amigas recibieron golpes, insultos, hasta intentaron asesinar y mis amigas también. Es la razón que no están acá, no se encuentran acá mis amigas. Yo también lo he vivido, también lo he vivido de la policía, de los simples. De la policía misma también lo he recibido, hasta de los simples. Yo personalmente fui a ver a mi familia en el penal. Hasta ahí mismo también me tratan mal. La marginación sigue también. Los mismos simples, las mismas policías me tratan mal. Me dicen que tengo que vestirme de hombre para yo poder entrar al penal. Yo creo que tampoco eso no va con nosotros, ¿me entiendes? Nos miran mal, nos roban, un montón de cosas. Si la comisaría llegamos a hacer alguna queja, ni los mismos policías nos... Ni los mismos policías nos... Nos toman en cuenta, más nos dicen. Si tienes dinero vas a... De repente vas a... Vas a hacer la denuncia o algo, ¿no? Nos cobran, un montón de cosas. Hay coimas, hay de todo lo que se recibe aquí en Acucho. Lo vivo yo personalmente y por eso lo cuento y lo digo las cosas como son. Muchas gracias. Fue un día de paro de sendero y la capturan a ella en horas de la noche. Este, el ejército, ¿no? Los soldados la violan, la ultrajan y la botan a una... A un dique que está por el... Que en ese entonces fue a la frontera de Acucho. Y César encuentra al día siguiente totalmente maltratada, violada. Y este... Simplemente en esa época como había muchas matanzas, Este, no, ni siquiera la llevaron a la morgue. Simplemente la señora que la cogía en su casa tuvo que envolverla en... En algunas sábanas y colchas. Y fue trasladada a una fosa común en el cementerio en un triciclo, ¿no? Porque tampoco había movilidad por ser paro armado, ¿no? Y esa fue la primera compañera travesti que murió asesinada En manos de las fuerzas del orden, Que en este caso es la... Los soldados del ejército. Y eso es una cosa muy conocida. Incluso hay una, este... Hay una recreación en un mural en la... En la casa... Durante el conflicto armado interno, Según las proyecciones, Las investigaciones del movimiento homosexual de Lima, Fueron asesinadas alrededor de 500 travestis y gays, En manos del sendero luminoso del MRTA, Pero también en manos de las fuerzas del orden, En manos de aquellas y aquellos que, en teoría, Debían salvaguardar la vida de las y los ciudadanos. Esta historia de terror que vivió nuestro país Tuvo al centro del fuego a las y los ciudadanos más excluidos. Las experiencias de las travestis, de los gays, Y también de las lesbianas, A pesar de que no están documentadas, Son parte de esa historia, Son parte de esa memoria Que este país parece que está dejando de lado. Memoria que debemos rescatar, Que debemos colocar, Que debemos trasladar a las y los demás peruanos. Si no trasladamos esta memoria, Si no recordamos, Si no hablamos, Corremos el riesgo de repetir la historia. Y eso, señoras y señores, Es un riesgo demasiado fuerte. Nuestro país estuvo a punto de desangrarse. ¿Queremos eso nuevamente? ¿O no? Y seguimos el programa. Ahora estamos con Roland Álvarez Chávez, Que es activista gay del Movimiento Homosexual de Lima. Acaba de regresar de Milán, De su experiencia como trabajadora sexual travesti. También. Ronnie, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gio? Un gusto acá por la invitación. Y bueno, Sí, como dices tú, Bueno, regresando de, De haber estudiado en Holanda, Y hacía el trabajo de campo en Italia, Y también con, Digamos, La experiencia bastante buena, Digamos, No tanto en lo personal, Como también en lo, En el ámbito académico, Digamos, Que fue que hice la investigación acerca de eso. Tú viajaste a hacer una maestría en estudios de desarrollo, Convención en Trabajo, Empleo y Globalización en la Universidad de Rotterdam. Y todo el nombre de esa maestría suena a Chino Mandarín, Suena que puedes postular en ese momento a ser oficial de programas de la OIT. ¿Esto en qué se relaciona con las travestis peruanas en Milán? Bueno, El contexto era muy diferente porque la universidad esa tenía un convenio con una entidad alemana, Y estaban buscando fortalecer a la comunidad LTGB, En temas no tanto de salud, No en temas de VIH, Sino en temas de trabajo y empleo. Y entonces buscaba a una persona que tenga experiencia con la comunidad, Y también, Digamos, Sensible a esos temas. Y bueno, Fue así que aparecí, ¿No? En ese programa y en esa universidad, Aunque la universidad tenía un mandato fuertemente económico, ¿No? O sea, Digamos, La economía que dejé en la universidad en su tiempo para estudiar sociología, La terminé viendo en los estudios de maestría, Y bueno, Y digamos, Traté de buscarle un sentido al asunto, Al temas de mercado, A términos de oferta laboral, A temas que en el Perú no existen como políticas de promoción de empleo, Para comunidades específicas, Como en el caso del LTGB, ¿No? Entonces, Traté de ver cómo enganchar estos estudios con la problemática que el país vive. Y tampoco quería seguir la misma cuestión trillada de hacer el fieldwork o trabajo de campo en tu propio país de origen, Que es lo que a los europeos mayormente les encanta, ¿No? O sea, Crees a tu país, Lees la información, Y luego ellos se conviertan como que una especie de banco de información, Para luego las grandes ONGs, Caso de IVOS o caso de otras más, ¿No? Utilicen esa información. O sea, Lo mismo que ha sucedido siempre, El hemisferio norte, Investigando y hablando por el sur. Así es, Así es. Ahora, Nuestro país ha vivido una suerte de boom de la, De migraciones entre los años ochentas y noventas, Que hemos tenido esa crisis terrible, Muchas peruanas y peruanos, Toda la generación que está en ese momento por encima de los treinta y cinco años más o menos, Mayoritariamente se fue del país, Porque ese era un país en ruinas, Sin embargo, De lo que nadie habla, Cuando se hacen todos estos reportajes de las personas exitosísimas en el extranjero, Es de las experiencias de las travestis, ¿Qué es lo que tú encontraste en Milán? Pues bueno, Encontré para empezar, Cuando estaba indagando sobre la información que existe, Existe trabajo sobre peruanos en el extranjero, Sobre migración, Y existe un trabajo muy bueno de Carla Tamayo, Que acerca sobre migrantes peruanos justamente en Milán, Pero son migrantes andinos normalmente, Y bueno, Y en Milán, Que tuve la oportunidad de vivir más de un mes, Sí existe una gran cantidad de peruanos mayormente andinos, La zona de Huancaio, La zona de Cusco, El centro del país, Exacto, Pero sí es cierto, O sea, No encontré ninguna información sobre acerca de cómo viven, Y cuáles son las redes acerca de las peruanas transgéneros, ¿No? O sea, Travestis y transgéneros viviendo en esta ciudad, Viviendo en Europa, Porque no es solamente Milán, También tiene un centro fuerte como Madrid, O otro centro también más o menos fuerte como Barcelona, ¿No? Pero decidí Milán, Pues el asunto de que tú y yo ya sabíamos, Desde que empezamos en el activismo en el mall, De que las compañeras travestis siempre mencionaban a Milán como la gran meca, Para el trabajo de las transgéneros en referencia al trabajo sexual, Pero también como un lugar para construir el propio cuerpo, ¿No? Para siliconearse, Operarse, Aunque es muy caro, La mayoría, Por lo que he visto, La mayoría prefiere hacer las operaciones de siliconas, Obviamente no, Silicona líquida, O sea, La que no es saludable, Se la hacen acá, Algunas operaciones se las hacen en Argentina, Porque algunas, El espacio intermedio para llegar a Europa es Argentina, ¿No? Y de ahí luego a Europa se hacen algunos retoques, Pero digamos la que sí, O sea, ¿Cuál es la ruta de las travestis? ¿Del interior del país a Lima? A Lima, Exacto. ¿De Lima? De Lima puede ser Argentina, Que es en Latinoamérica, Creo que es para las peruanas, Es un mercado bastante fuerte, Y de ahí ya se van directamente para Milán, ¿No? Con pasaportes obviamente argentinos falsificados, O se inventan DNIs, ¿No? O partidas de bautizos, ¿No? Obviamente en el país, Y con eso consiguen el pasaporte, Es decir, Hablamos de toda una... O sea, No es que migren a Italia como peruanas, Entonces... No, Igual sucede con peruanos no transgéneros, Que llegan con pasaportes mexicanos, Pasaportes ecuatorianos, O bolivianos, Más aún antes, Cuando, Por ejemplo, Ecuador o Bolivia, Tenían acceso sin visa, Entonces los peruanos se iban a Ecuador y a Bolivia, Y se iban, Bueno, Ahora eso ya no existe, Entonces, Pero la mayoría de trans que he entrevistado, Las que tienen menos de 5 años radicando en Italia, Han llegado con pasaporte mayormente argentino, Y las que tienen más de 10, Es 15, 20 años, Ellas si han podido llegar con pasaporte peruano, Digamos. Y esas que tienen 20 años en Milán, ¿Cuántos años de edad tienen? Mira, Yo he visto transgéneros de 60, De 60 años, 50 y pico, Cuarenta y tantos, Algunas más jóvenes de 20 y tantos años, 30, 35 años, Digamos, ¿No? Bueno, Pero, Entonces debe haber algo, Porque en el caso, En Lima, Por ejemplo, Yo no conozco travestis que superen los 40 años, Conozco solamente una travesti en Lima, Que hace poco celebró sus 52, 53 años, ¿No? Así que sobre el porqué de estas diferencias, Y también, ¿Cómo es que se ve el trabajo sexual travesti en las Europas? Vamos a regresar dentro de algunos minutos con Ronnie, Y seguimos en La Mula Televisión, Esto es Conducta Impropia. Este y todos los lunes, Conéctate a la mula.p, Para la mejor programación de la televisión en internet, A las 7, Una mirada al arte, A través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello, A las 8, Un repaso a la semana, En Pasando Revista, Con José Alejandro Godoy, A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, Con David Rivera, Y a las 10, Un programa con igualdad de género, En Barra de Mujeres, Con Coca Yáñez, Y Jenny Dador, Y solo por Mula TV, Este y todos los martes, Conéctate a la mula.p, Para la mejor programación de la televisión en internet, A las 7, El Mundo de las Tablas, Sala llena con Eduardo Adrián, A las 8, Internet en la actualidad, En Código Abierto con Jorge Bocio, Y Rolando Toledo, A las 9, Con Juntura y Sociedad, En Cuéntame Otra con Fernando Víos, Y a las 10, La Lucha por la Diversidad Sexual, Conducta Impropia con Gio Infante, Y solo por Mula TV, Seguimos en la Mula Televisión, Esto es Conducta Impropia, Yo soy Gio Infante, Y estamos conversando con Roland Álvarez, Sobre la situación de las travestis, Peruanas en Milán, Milán que es además casi como la meca, De las travestis en Europa, La realidad en Europa para el mercado sexual, Entre transgéneros, Si es el mayor mercado, Que existe tanto para peruanas, Para brasileras, Y para otros tipos de latinoamericanos, Pero la mayor cantidad, Son tanto trans peruanas, Como brasileras, Son digamos que los grupos, O sea latinas, Exacto, Los grupos fuertes, ¿Por qué Italia y en específico, ¿Por qué Milán? Yo creo, Porque como tú lo has mencionado antes, Italia se convirtió, En un punto muy fuerte, De migración, De gente que no es necesariamente transgénero, O sea, Ese bloque de migración, Arrastraba también la migración entre un género, La segunda comunidad más grande, De peruanos en Europa, Bueno, La primera es Madrid, La segunda es Milán, Entonces, Yo creo de que ha habido una serie, De las primeras trans, Que han llegado por ejemplo, Luego, Tú sabes, Que regresaban a Lima, Y regresaban obviamente, Con bastantes signos de prosperidad, Entonces, Acá en Lima, A construir la casa de la familia, A tener la peluquería, A tener la discoteca, A tener el bar, Cosas bastante tangibles, Y que la comunidad, Realmente pasó a admirar, Entonces, Hasta la fecha, ¿No? Este, La mayoría de trans jóvenes, La ilusión de ellas, Es llegar a migrar a Italia, Porque tú tienes el contexto de acá de Perú, Tienes un contexto, En que ellas ganan en soles, Y ganan máximo 50 soles, Las que están trabajando en las calles, Y tú le agregas, Una situación de violencia, Entonces, Como las que vimos, Que narraba Lacey, Exactamente, En la lógica de ellas, Si acá trabajo por menos plata, Y una en contexto de violencia, Y discriminación, Pues prefiero, Migrar a Europa, O migrar a Argentina, Donde puedo ganar más dinero, Y no sufro el asunto de la discriminación, Porque en Italia, Si no son discriminadas, Por el asunto de ser trans, Ellas viven tranquilamente, Y por el ser latinas, El único problema, En un inicio, Lo que me comentaron, Era sobre el asunto de los papeles, Pero que muchas de ellas, La han resuelto, Con el asunto de contratos ficticios, Con familias, Como cuidadoras, Como empleadas, Como manas, Exacto, Como cuidadoras de ancianos, En la cual ellas tienen que pagar, El seguro mensualmente, Para poder tener el permiso, De residencia, Digamos, En el país, Pero que Italia ahora, Dentro de la política, Más de derecha, Y más conservadora, Que está habiendo en Europa, Como la ha habido también, Por ejemplo, En Holanda, Donde, Por ejemplo, Las residencias, Ya no son por cuatro años, No son por dos años, Entonces, Lo que hace, Que el migrante extranjero, Veraderamente, Este, Cada dos años, En constante preocupación, Ver con quien renueva el contrato, O quien puede hacer su aval, Para poder facilitar, Ese tipo de papeles, Previo, Obviamente, Pago de ellas, Por el favor, Ahora, Yo leía, Por ejemplo, Algunas partes, De la investigación, Que has hecho, Y noto, Que has hecho, Como una suerte, Línea de tiempo, En el que, Las trans peruanas, Tienen como un antes, Y un después, De su ida a Milán, Pero, Además, Noto, En los testimonios, Que ponías, Que cuando ellas, Hablan de, Cuando estaban en Perú, Hablaban como, Sin mayor esperanza, Por la vida, Y que, En Milán, Se afirman, Como travestis, Como mujeres, Y construyen proyectos, De vida futuro, ¿Qué es lo que, Hace, Que haya esta suerte, De cambio de chip? Yo creo, Que es el contexto, Porque verdaderamente, Así como han habido estudios, Por ejemplo, De transgéneros mexicanas, Que han migrado, Por ejemplo, Al estado de California, No, Lo que existe, Es una migración, No tanto por el trabajo sexual, Sino es una migración, También, En el asunto de la identidad, ¿Qué tanto ellas, También pueden realizarse, Como trabajadoras sexuales, Y como trans, En un contexto ajeno? Por la presión familiar, Por el asunto del estigma, Por el asunto de la discriminación, Muchas de ellas, Digamos, Sienden que el contexto, En el contexto en el que están, Actual, Tienen mayor aceptabilidad, Por el hecho de ser visibles, Y trans, Que en el contexto peruano, Y por qué el trabajo sexual, Y no algún otro tipo de trabajo, Eso ya es un, Porque para mí, Es un remanente, Que queda en ellas, De la situación previa, En la cual ellas han vivido, En el Perú, Cuando yo les he preguntado, Y es una cuestión, Que a mí me interesó mucho, Pero lamentablemente, En la universidad, No le interesaba mucho, Porque como te dije, Es un tema más que todo, De economía, Exacto, Pero a mí, Obviamente, Me interesan más los asuntos, De los procesos personales, Que existen, En los individuos, Y en la cotidianidad, Si veía, Por ejemplo, Ese asunto de que, Ellas, Para ellas, El sentirse realizadas, En el contexto actual, Es un asunto, De que realmente, Les reafirma, Y dicen, Antes no era mujer, No me sentía mujer, Ahora, Me siento mujer, Soy una trabajadora sexual, Y lo voy a seguir siendo, ¿No? Si yo pudiera hacer otra cosa, Este, Pero, Que me dé la misma, O mayor ganancia, Que la que hago ahora, Como trabajo sexual, Y no hay, No existe, Ni en la misma Europa, Porque he encontrado solamente, Una peruana, Que trabajaba como, En Amsterdam, Que trabajaba como, Secretaria, Pero, O sea, Era un caso, Muy aislado, La excepción a la regla, Digamos, Exacto, Ahora, Y, Estas trans, Pretenden quedarse allá, Porque, Lo que tenemos en ese momento, En Europa es, Una crisis horrible, La crisis además, De las instituciones básicas, De la sociedad, La seguridad social, Por ejemplo, La jubilación, Ahora, Las condiciones de vida de ellas, Tampoco no son, Las más, Porque llegan como, Cualquier tipo de inmigrante, A compartir la habitación, Entre cuatro, Cinco, Seis personas, O sea, En el cual, O sea, No viven, Bien, Y aparte que tienen que enviar, A las remesas, A la familia, ¿No? Un montón de cosas, Y la mayoría de ellas, Prefieren quedarse, Porque hay otros aspectos, También importantes, Como el asunto, Por ejemplo, Del VIH, A mí lo que me comentaban, Y yo lo pude confirmar, En el consulado, De, De, De milán, De peruano, Era de que, Las muchas trans, Por ejemplo, Deciden quedarse ahí, Porque algunas, Ya han sido diagnosticadas, De VIH, En Italia, Y muchas, Por ejemplo, Van hacia el lado francés, Lo que en el lado francés, Recibes un estipendio, Por vivir con VIH, De 800 euros, Ay, Corrigió, Y más el tratamiento, Gratuito, Entonces, A mí lo que me dijeron, Muchas de las trans, No quieren ir a Perú, Porque obviamente, Les implica, No, Acá se mueren, Además, Y el tratamiento, Obviamente, Que es de primera, O una generación, Mejor que el que existe acá, Entonces, Son condiciones, Que hacen que ellas se quedan, Otras se quedan, Porque quieren hacer, Mucho más dinero, O sea, Hacer dinero, Hasta que puedan trabajar, Pero como te digo, Hay mujeres, He encontrado chicas, Que trabajan hasta los más, De los 50 años, Y trabajan, Y también, Con otro tipo de actividades, No tan honestas, No tan ilícitas, El chichi, Y son las que trabajan, A las afueras de la ciudad, No en las calles principales, No de la ciudad, Ahora, ¿Cómo es que, Los estados europeos, Ven el trabajo sexual, En especial, El trabajo sexual, Es reconocido como trabajo, No, Exacto, Mira, El único reporte, Que he mencionado, La OIT, En el año 98, Es de que existe, Acerca sobre el sector, El trabajo sexual, Es que, La OIT, Recomienda a los gobiernos, Reconocer a ese sector, Como un sector laboral, Porque reconociendo, A ese sector, Como un trabajo formal, Obliga a los estados, Y a los gobiernos, O sea, A que, Reconozcan derechos laborales, Y también protección, A esa persona, Ahora, Y también, Te abre mayor campo, Porque estarías reconociendo, Tanto a la persona, Que trabaja, Que está enganchada, En el trabajo sexual, En situación de migrante, Formal, O migrante, En estatus, No tanto legal, Porque también, El problema allá, Es el estatus, Migratorio, Porque por ejemplo, Las residentes allá, Pueden trabajar muy bien, Pero, ¿Qué pasa con si son migrantes, Y no tienen papeles? El asunto, No es porque ejercen, El trabajo sexual, Porque por ejemplo, En ciudades, En Italia, Es como, La situación es casi parecida acá, No existe ni, No es, La legalidad es como un vacío, No están en contra, Ni a favor, Pero si existen leyes, Más bien que, Sancionan, A la persona, Que contratas el servicio, El cliente, Exacto, El cliente, O incluso hay calles, Donde si los autos pasan, A partir de las 12 de la noche, Como hay cámaras que filman, Te ponen una multa, Este, Por pasar, Porque obviamente, Que has accedido a otra, Porque es un espacio de trabajo, Pero digamos que en Europa, El trabajo sexual, Y a nivel mundial, Diría yo, Que el tema del trabajo sexual, De trans, Es un tema que todavía, No se ha tocado, Porque el trabajo sexual, Lo han relacionado mucho, Al trabajo, Al tema de tráfico, De mujeres, Mujeres biológicas, ¿No? Y no tanto con el trabajo, De que ocurre, Con las compañeras trans, Entonces, Además el trabajo sexual, Les permite liberarse, De una familia, Que las maltrata, Y todo el rollo, Y aparte, Bueno, Hay estados europeos, Que algunos son, Abolucionistas, Como más o menos, Escocia, O Inglaterra, Y otros más permisivos, Como Holanda, Que está muy bien, Reglamentado, Pero por ejemplo, En Alemania, Incluso, Que esté reglamentado, No implica, Que las personas, Que están, Haciendo el trabajo sexual, Tengan acceso, A un seguro social, O a los beneficios, Que cuenta cualquier trabajador, Es decir, Pasar eso, A la realidad peruana, A la norteamericana, Sería exigir a los estados, ¿No? Que estén, Digamos, Preparados, Para reconocer, El trabajo sexual, Y digamos, Todo lo que, El componente, Que viene de implementación, El asunto de normativa nacional, El asunto también de, Digamos, Protocolos, En tanto para el, Para el inicio de trabajo, Para que esa persona, Verdaderamente, Pueda asegurarse, La protección, De sus derechos fundamentales, Como trabajador, ¿No? Que es algo de que, Sería interesante, O sea, Pero que es un tránsito, Y es una agenda, En el Perú, O sea, El tema de educación, Y el tema del trabajo, Es un tema, En nuestras comunidades, Es un tema de que, Lamentablemente, Todavía no está, Muy bien trabajado, ¿No? Pero bueno, Tenemos grandes, Tenemos grandes desafíos, Y vamos a, Seguir conversando, Un par de minutitos más, Con Ronnie Álvarez, Después de la pausa, Y también vamos a, Tener una conversación telefónica, En vivo, Con Viviana Milsi, Que está desarrollando, Una investigación, De la que seguro, Ya algunos, Y algunas de ustedes, Han escuchado, En los noticiarios dominicales, Seguimos, En Conducting Propia, Por la Mula Televisión. Este y todos los martes, Conectate a la Mula.p, Para la mejor programación, De la televisión en internet, A las 7, El Mundo de las Tablas, Sala llena, Con Eduardo Adrián, A las 8, Internet en la actualidad, En Código Abierto, Con Jorge Bocio, Y Rolando Televisión. A las 9, Con Juntura y Sociedad, En Cuéntame Otra, Con Fernando Viva, Y a las 10, La lucha por la diversidad sexual, Conducting Propia, Con Gio Infante, Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, Conéctate a la Mula.p, Para la mejor programación, De la televisión en internet, A las 7, El Movimiento Musical Underground, En el Vicio, Con Oscar Soto, A las 8, Un programa de programación, Es Web Inc, Con Antonio Ognio, Y Germán Martínez, A las 9, Una Mirada Alucinante de la Realidad, Después de Todo, Con Pedro Salinas, Y a las 10, Conflictos Regionales Bajo la Lupa, En el Arriero, Con Javier Torres, Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, Conéctate a la Mula.p, Para la mejor programación, De la televisión en internet, A las 7, Lo Mejor de la Salsa, Enoye lo que te conviene, Con Eduardo Alívia, A las 8, Amenas conversaciones, Con los más variados invitados, Conversando, Con Manuel Escorza, A las 9, Un repaso a la semana, En Pasando Revista, Con José Alejandro Godoy, Y a las 10, Preseroprograma Deportivo, Competencia, Con Diego Sartre, Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, A las 7 de la noche, Conéctate a la Mula.p, Para la mejor programación, De la televisión en internet, Los lunes, Una mirada al arte, A través de Ventana Cultural, Con Gonzalo Tello, Los martes, El mundo de las tablas, En sala llena, Con Eduardo Drensen, Los miércoles, El mundo culinario, En provocarte, Con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías, Y Marielena Corneja, Los jueves, En Movimiento Musical Underground, En El Vicio, Con Oscar Soto, Los viernes, Lo Mejor de la Salsa, En Oye lo que te conviene, Con Eduardo Lidia, Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, A las 8 de la noche, Conéctate a la mula.p, Para la mejor programación, De la televisión en internet, Los lunes, Un repaso a la semana, En Pasando Revista, Con José Alejandro Godón, Los martes, Internet en la actualidad, Código Abierto, Con Jorge Bocio, Y Rolando Toledo, Los miércoles, Los chismes del mundo, El espectáculo y la parámbula, En Entrompetida, Con Patricia Salinas, Y Marisa Chinó, Los jueves, Un programa sobre programación, Es Webmin, Con Antonio Omnio, Y Germán Martínez, Los viernes, Amenas conversaciones, Con los más variados invitados, Conversando con Manuel Escorza, Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, A las 10 de la noche, Conéctate a la mula.p, Para la mejor programación, De la televisión en internet, La televisión en internet, Seguimos en Conducting Propio, Por la mula televisión, Que es en realidad, Televisión de peluquería, Y estamos conversando, Con Rony Álvarez, Romina, Cuéntame, Usualmente tenemos que, En el Perú, En Lima, Las compañeras travestis, Que ejercen trabajo sexual, Tienen, Es toda suerte, De maridos casichos, A los que pagan, Por protección, Finalmente, No, Este, Que igual, No son cafichos, Quizás, En toda regla, Porque hay una suerte, De vínculo medio raro, Entre lo sentimental, La protección, Y qué sé yo, Esto, Lo se reproduce, En Italia, Pues sí, Tuve la suerte, De poder convivir, Con las compañeras trans, Como te dije, No más de un mes, Ahí en Milán, Y sí, Es bastante obvio, Ellas se reúnen, Por ejemplo, Los lunes, Y los martes, Para jugar vólibol, En un parque, Ahí, En esta, La vía principal, La zona más latina, De Milán, En Vía Padua, Y obviamente, De que, Bueno, El contexto cambia, Acá son chicos, De Lima, Y allá, La mayoría de chicos, Con las que ellas están, Son romanos, O de Europa del Este, Y hay mucho, Y hay mucho, El asunto de, Lo que me interesó a mí, Fue en estos espacios, De socialización, De las canchas de volei, O los bares, De las compañeras trans, Era de los, Los micromercados, Que, Que, Que se creaban, En torno a las compañeras trans, Personas que vendían carteras, Que vendían perfumes, Que vendían comida peruana, ¿No? Que te vendían, El marciano, Que te vendían, El chupete, O sea, O sea, Un mercado que te reproduce, La experiencia latina, Exacto, Era, 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 Pues este, Cualquier barrio de Lima, O sea, Acá, Yo me sentía como si hubiera tomando una cerveza, Pues en suquillo, El lince, ¿No? O sea, Estaba en un barrio limeño, O sea, Un barrio de Lima, ¿No? Y los romanos estaban ahí, ¿No? Pero sí, También con reproducción, Mucho de, 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 De asuntos violentos, También, ¿No? Es decir, Este, Eran bastante, Este, Violentos, Y ya muchas veces se quejaban de robos, Y de, Y de, ¿Cómo se llama? Y también de, Lo que ocurre igual acá, ¿No? Pero digamos que para ellas, Tener un, Un marido, ¿No? Protector, Y a la vez guapo, Porque los romanos son bastante guapos, Este, Pues para ellas también era cierto estatus, ¿No? Pero, Qué loco, ¿Cómo se terminan reproduciendo? Sí. Lejos de, De, Del espacio vital, Todas estas lógicas. Latino ha calado bastante en Europa, Por ejemplo, Madrid, La experiencia de Madrid también es muy interesante, ¿No? Donde la gente, Eh, Donde la gente termina, En Madrid termina un poco latinizándose, ¿No? Y las muchas españolas me dicen, Sí, Hemos aprendido bastante de ustedes, Por ejemplo, ¿No? En una serie de cosas, ¿No? Y un poco para cerrar, Gio, El asunto este, Es sobre el tema, Si sumamos, Por ejemplo, El asunto de, 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 De la falta, La falta de acceso a educación, Para las compañeras trans, Acá, Si sumamos el asunto del poco acceso al mercado laboral, Y sumamos el asunto de salud encima, Si lo que tenemos en el país, Y a nivel incluso, Y la indocumentación además, Exacto, Es un tema de violencia estructural, O sea, Es un tema, Verdadamente, De que, Pues, Hay una situación de indefensión, Y hay un estado también de improtección, Hacia esas comunidades, O sea, Tenemos un país que expulsa a las travestis, Exactamente, Que las expulsa, Porque obviamente hay situación de violencia, No hay, No hay, No hay ofertas laborales para ellas, Porque obviamente una travestis jamás pensaría, Posular a un puesto de secretaria, Bueno, Y si lo hace, Debería ir a la universidad, Irse como trans, O en el colegio también, Entonces, Ya de por sí, Es una comunidad, Digamos que, Desde el propio estado, No existe un mecanismo, Coyas vidas están negadas, Exacto, Entonces, Es una situación de violencia estructural, Que sí sería importante, Recuperar, Y obviamente, Decir al estado, Oye, O sea, ¿Cómo hacemos con esta situación, En particular? Porque la realidad, Porque tú ves, A las compañeras trans de 15 años, Entre 20 años, Y el ideal de ellas, Es irse a Europa, Y las que no llegan, Se quedan en Argentina, Y las que pueden regresan, Pero que son muy pocas, Las que regresan, No, La situación en realidad, Termina siendo brutal, En el video que vimos hace algunos minutos, Esta compañera Lazy, De Ayacucho, Había estado en Argentina, Los dos últimos años, Y en un momento, Yo le preguntaba algo, Que me sentía medio contrariado, De si poner o no, Al aire, Le decía, Y si, Te he ido también en Argentina, Y si tú pudieras elegir, Dónde nacer, Si en Perú, En Argentina, Dónde elegirías, Y ella, Me decía, En Argentina, Entonces, Terminaba siendo como que, Wow, Un país que, Te expulsa, Que niega tu posibilidad de vida, Es un país, Al que finalmente, Terminas, No queriendo, No, No queriendo, O hasta odiando, Ni siquiera emotivo, O sea, Bueno, La familia, Es un factor, Pero, Y eso, ¿No? Pero, Bueno, Gracias Ronnie, Por acompañarnos, Tenemos además, Un gran reto, Les cuento que, El movimiento homosexual de Lima, Junto al Instituto Runa, Estudios de Género, Y la Asociación Vía Libre, Van a empezar, Dentro de dos semanas, Una iniciativa, Justamente orientada, A mejorar la condición de vida, De las compañeras traveses, Trabajadoras sexuales, En cinco regiones de la costa, ¿Cierto? Cinco regiones de la costa, En Ica, Lima, Callao, El Amballeque, Y La Libertad, Perfecto, Rani, Entonces, Ya vamos a tenerte más seguido, Contándonos cómo va esta experiencia, Y a ver si logramos, Reproducir lo que está sucediendo en Milán, Acá, Gracias por acompañarnos, Y ahora vamos a pasar, Con alguien que nos está esperando en línea, Y me, Señores, Por favor, Miren el cartel que me han estado poniendo, Ya, Porque, ¿Cómo es posible que Juan Diosito también te esté escuchando? Por favor, Bueno, Quizás sea hora de que nos esté escuchando, No Diosito, Sino Cardenal Cipriani, Porque, Eh, Buena parte de las demandas que tenemos, Se han ido cayendo en el tiempo, Y no han podido progresar, Porque Cardenal Cipriani sale a sus homilías el domingo, Hice tres barrasas, Y todo el mundo empieza a temblar de miedo, Así que, Ojalá que además de Diosito nos escuche Cipriani, ¿No? Sería bueno, Pero, Ahora tenemos al teléfono a Viviana Melzi, Que ha estado desarrollando, Estaba desarrollando una investigación, Sobre el caso Pfeffer, Viviana, Buenas noches, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Viviana, Eh, Durante las últimas semanas, En los programas dominicales, Hemos, Eh, Visto algunos adelantos, De la investigación que estás desarrollando, Eh, Sobre, Eh, La posible lesbofobia del poder judicial, En este caso, Eh, ¿Qué es lo que te motiva a investigar un caso, Sobre el cual todo el mundo tiene los ojos puestos? Eh, Sí, No solamente los ojos puestos, Sino que, Eh, Más o menos, Creo que la población se divide entre los que piensan que son culpables, Y los que piensan que son inocentes, O sea, Digamos, Ya la gente se juzgó, Ya la gente se detenció, Y no solamente la gente de opinión pública, Sino la opinión pública, Ha llegado a esas conclusiones, Principalmente a través de la cobertura periodística, Y justamente ha sido ese tema, Y yo como periodista, Ya tengo trabajando, Soy periodista, Y he ejercido 20 años, Este, Y justamente eso fue lo que me llamó la atención de este caso, ¿Qué tipo de cobertura se le da a ciertos casos que se vuelven tan, Tan mediáticos? ¿Con qué rigurosidad se llega a investigar? ¿Cuánto efecto puede tener la premura de sacar la información que te olvidas un poco de esa inmarcialidad, Y solamente recurres a una sola fuente? Entonces, Eso, Es uno de los temas, Digamos, Que me ha llevado a mí, A hacer esta investigación, De un documental, Que se va a trabajar un poco a mediano plazo, O sea, Pero para poder trabajar, Un documental que se va a centrar sobre la cobertura periodística, Primero uno tiene que enterarse, Por lo menos yo trabajo así, Primero me tengo que empapar en el caso, Y empapándome en el caso, Es que he ido aprendiendo muchas cosas, Y encontrando estas pericias psicológicas, Y tener acceso al expediente, Y lo que me sorprendió, Y ha sido el inicio de nuestra conversación, Ha sido encontrar dentro de los muchos documentos, El pedido de esta pericia psicológica y psiquiátrica, Que de alguna manera trata de vincular el comportamiento sexual, Y su predisposición a hacer actos ilícitos, A mí cuando yo vi que la jueza había solicitado esto, Más allá del tema de la otra investigación, Que es el móvil, Cuántas pruebas materiales existen, Que vinculen a las chicas, Este papel en sí, Este documento, Y son tres, Cuatro pedidos además, Me asustó a mí como parte de esta comunidad, O sea, Yo dije, Si un día, A mí, Se le procesa, A nadie me acusa, O sea, Yo no voy a ser tratada, De la misma forma, Que cualquier ciudadano heterosexual, En este país, Porque se me va a prejuzgar, Por mi condición sexual, Claro, Pero además, Me espanta, Imagínate, Si esto ocurre con un caso, Que primero es público, Segundo, Que involucra a dos chicas, Blancas, Clase media, Alta, ¿Qué es lo que podría estar pasando, Con otros casos, Que involucran a lesbianas, O a travestis, O a gays, Que son, Este, Socialmente, NN, Que son pobres, Que no responden al estereotipo, De belleza, ¿No? Ahora, Mira, Sí, 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 Perdón por interrumpirte, Mira, Yo ahorita, Yo voy a decir algo, Yo no suelo ser categórica, ¿Ya? Pero, Pero, Yo sí, Quiero, Afirmar y declarar, Que tenemos un poder judicial homofóbico, ¿Ya? En este tiempo, He podido conversar con muchos, Abogados penalistas, Este, Para saber, Si es que, Dicha prueba, Dicha pericia, Existe, He buscado en internet, Si esa pericia, Existe como tal, Para este tipo de casos, Este, Y no, Digamos, No es una cosa de que, Yo le pregunto, Este abogado, O le pregunto, A la parte civil del caso, Que me parece, Francamente, Un sinsentido, Un despropósito, Preguntarle a la parte civil, Me refiero a Ariel, Que también es parte de esta comunidad, Que él opine, Como si fuese, Psicólogo forense, Perito de psicología, Del, 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 Del ministerio público, Como si él fuese, Abogado penalista, Como si fuese magistrado, Tú no puedes preguntarle a él, Si es o no homofóbica, Esa prueba, Tú tienes que ir a un experto, Para eso, Nosotros, Tenemos una lista de gente, Que podemos ir a buscar, Y se le dice, Establece el código penal, Establece, Que se haga, Una pericia de este tipo, Y si no es el código penal, Existe esta posibilidad, De que se haga, Y los expertos han dicho, Y hay un criminólogo, Que fue entrevistado, Que se llama, Este, Acá lo tengo, Es un criminólogo, Miguel Pérez Arroyo, Que fue entrevistado por Panorama, Este tipo de pruebas, No se hacen, En este tipo de casos, Existen peritajes, Sexuales, En casos de delitos, Sexuales, Más no, En un caso de homicidio, Donde han, Jalado, Así, Jalado de los pelos, Esta pericia, Para ver si es que, Estas chicas, Tienen un comportamiento, Disocial, Que de alguna, Manera, O sea, Si entiendes, Ligado a eso, Ellas han perdido, La perspectiva, Debido a esta, Pasión homosexual, Que sienten, A eso, Claro, Pero ojo, Que esta no es la primera vez, Que esto, Que esto sucede, Porque, Yo estaba revisando, Hace algunas semanas, La sentencia, Condenatoria, Contra, Avencia Mesa, Por, La supuesta incitación, A, Del homicidio, De Alicia Delgado, Y, Una de las pericias, Psicológicas, Practicadas, En el año 2010, Establecen que, Las relaciones lésbicas, Como están en un contexto, Adverso, Son mucho más intensas, Y por lo tanto, Como son más intensas, Las lesbianas, Son más celosas, Y como son más celosas, Son más propensas, A asesinar a sus parejas, Que es, Igual, Una afirmación, De horror, Este, Es el titular perfecto, Lesbianas asesinas, Pero, Mira, Yo me remito a las pruebas, Creo que las cárceles, Peruanas, Están más repletas de heterosexuales, Que de gente gay, O sea, Digamos, Si uno hace un trabajo de estadística, Una análisis de estadística, Y no quiero ser tan, Tan simplista, ¿Ya? Pero, Pero lo que pasa es que la sexualidad, En realidad, No tiene nada que ver, Salvo sea un caso de, Pedofilia, Predador sexual, Violación, Abuso, ¿Sí me entiendes? O sea, Y por eso es que, Regreso a lo que, Por lo que partí diciendo, El Poder Judicial, Es homofóbico, Ha recurrido a una prueba, Que no se utiliza, En un caso, De estas, De homicidios, De homicidio, Y si esto pasa, Como tú dijiste, En un caso mediático, Tan mediático, ¿Sabes lo que ha pasado, Aquí en este caso? ¿Y por qué estamos hablando, De esto ahorita? Porque esa jueza, Ha cometido, El peor error de su vida, Que hizo, De repente, Lo debió hacer, De manera más solapa, ¿Alguien se dio cuenta, Cuando se hizo esta prueba, En el caso de Avencia, En todo caso, ¿Salió algún papel? No, Ha salido, Posteriormente, En la sentencia, En este caso, Como nadie se ha dedicado, A hurgar en ese expediente, De pronto, Ha salido a la luz, Antes de que, Se inicie, Digamos, El juicio oral, Y así como, En este caso, Tan mediático, Y por eso, Se me paran los pelos, De terror, Y de indignación, Porque la cantidad, De personas, Como orientación sexual, Digamos, Gay, Mediana, Bisexual, Transexual, Que están siendo, Siendo prejuzgadas, Debe ser enorme, Y de verdad, Si debería hacerse, Una investigación, Tú partías, Estableciendo, Tú partías estableciendo, Que había, Algunos elementos, De homofobia, En este caso, Que hacían, Que te motivaban, A investigarlo, Sin embargo, Este caso, Tiene algunos elementos, En común, Con, Por ejemplo, El de, El proceso contra, Contravencia Mesa, Incluso el proceso, Contra Rosario Ponce, ¿No? Que tiene que ver, Finalmente, Porque estas mujeres, Procesadas, Son mujeres, De un modo distinto, Al que la sociedad, Pretende que sean las mujeres, Es, Y a eso voy, ¿No? Digamos, La opinión pública, Pero también a través de la prensa, Irresponsable, Este, Pregunta o tiene una idea, Estereotipada de las mujeres, Este, Y a eso voy, Una mujer que no llora, Es una mujer, Que lleva, A que sea sospechosa de algo, O sea, Todas las mujeres, Tenemos que ser frágiles, Todas las mujeres, Debemos de llorar, Si hay algo, Feo, Difícil, Que ocurre, Este, Todas las mujeres, Además debemos estar con un hombre, Al costado, ¿No? O sea, Porque así es, Si no eres doblemente sospechosa, Porque es de lo normal, ¿Sí? Entonces, Todo lo que se sale de ese convencionalismo, Es plausible, Digamos, Puede, Debe ser sospechoso, Y yo creo que en estos tres casos, Son mujeres con características, Que no corresponden a la norma, De este estereotipo que hay de la mujer, ¿Sí? Entonces, Ya desde ese punto, Van y pierden, O sea, Estas mujeres han perdido, Una de las grandes cosas que se decía, Por ejemplo, En el caso de Rosario Ponce, Es que me ha llorado, Es que tiene cara, Un mirada de loca, O sea, Yo he escuchado a con él, O sea, Prejuicio puro, Mira, Es una mirada, Mira como loca, No pestañeas, Claro, Pero lo más, Lo más terrible, Es que además, No son solamente nuestros, Nuestros consumidores, No es nuestro público, Quien dice eso, Sino que, Son nuestros propios colegas, Los periodistas, Lo que, De algún modo demuestra, Que terminamos siendo, De algún modo, El punto de partida, De buena parte, De los prejuicios, Tan terribles, Que tiene, Nuestra sociedad, Viviana, Mil gracias, Por esta comunicación telefónica, Ya estamos, Contra el tiempo, Nos hemos excedido, En realidad, Ya varios minutos, Pero, Nada, Quería invitarte, A estar con nosotros, La próxima semana, Aquí en el estudio, Para conocer más, De la investigación, Que estás, Desarrollando, Y también, Para analizar, Un poco, Qué es lo que estamos haciendo, Los periodistas, En estos casos, Que, Nos confrontan, Con nuestros propios prejuicios, Muchas gracias, Viviana, Por, Por acompañarnos, Sí, No, Gracias aquí, Y, Y sí, Sí, O sea, Me encantaría poder hablar, Sobre el tema de la rigurosidad, Y, 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 Y la importancia del impacto, Que nosotros podemos tener como periodistas, En la gente, Y en las opiniones de la gente, ¿No? O sea, Definitivamente, Y, Y eso es lo que a mí me ha motivado, A, A hacer investigar este caso tan, Tan mediático, Y, Es el norte, Digamos, De este documental, De alguna manera, ¿No? Perfecto. Y la responsabilidad, Como periodistas con, Con la sociedad, Efectivamente. Sí, Es además uno de nuestros pendientes, Muchas gracias, Estuvimos con Viviana Messia, En la línea telefónica, Vamos a tenerla con nosotros, El próximo martes, A las 10 de la noche, En Conducting Propia, Y, La próxima semana, También vamos a analizar, ¿Qué es lo que sucede con Philip Batters? Tenemos acá, En primicia, El documento que, Se ha presentado, Esta tarde, Al, Al Poder Judicial, A la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima, Porque, El señor, Edward Philip Alexander Batters, Riva de Neira, Que amenazó, Con, Coger a patadas, A las parejas de lesbianas y gays, Que se ven frente al nido de sus hijas, Parece que, Se ha olvidado, De todas las amenazas que nos hizo, El año pasado, El 14 y 15 de febrero, Ha sido citado, En, Eh, Varias oportunidades, El, 20 de julio, 9 de agosto, Y, 19 de agosto, Y 6 de septiembre del año pasado, Aún no va a dar sus declaraciones, Para que el fiscal pueda, Procesar este caso, Y, El movimiento homosexual de Lima, Y el centro de la mujer peruana, Flora Tristán, Están solicitando, Que sea llevado de grado, Fuerza, Así que, Amigo Philip, Si nos estás escuchando, No es nada personal, Pero, Ya pues, Tienes que ir a dar tu, Tu manifestación, Tan machita, Para decir que nos ibas a coger a patadas, Repitele eso, A los policías, ¿Sí? Bueno, Esto es Conducta Impropia, Yo soy, Yo Infante, Y nos encontramos, El próximo martes, A las 10 de la noche, Con Viviana Melzi, Y con muchos más detalles, De todo lo que aún no conoces, Del caso contra, Ay, ¿Dónde está el nombrecito este? Edward Philip Alexander Batters Riva de Neira, A quien le mandamos desde ese estudio, Un besito, Y un besito también para todas y para todos ustedes, Esto es La Mula Televisión, Y soy, Y Infante. La Mula Televisión, Y Infante. La Mula Televisión, Y Infante.